La Mega está donde sea, en tu cocina, en tu sala, o hasta en tu baño. Escuchas La Mega en casa, donde sea. Y nosotros continuamos La Mega en casa, por allá, por aquí, por este ladito, o no sé si por este, pero creo que es por este, está Maga Díaz. Hola Maga, ¿qué tal? Hola Ale, ¿cómo estás? Qué fino verte, porque cuando estamos al aire no nos vemos. Estamos nada más escuchándonos. Es verdad, siempre nos escuchamos y bueno, estamos grabando, estamos colocando video para que en ArrobaLaMega107 puedan colocar un extracto de este nuevo espacio radial que está durante la cuarentena. Nuestra intención es poder acompañar a los oyentes para poderles ofrecer algunas herramientas, algunas recomendaciones, especialistas, entrevistas con especialistas. Y bueno, pasarla bien. Yo la he pasado bastante bien, Maga Dilo. Totalmente. Bueno, gracias a la radio es que me he mantenido como con claridad y me siento productiva. Y yo creo que muchísimas personas nos está pasando eso en la cuarentena. Bueno, porque estábamos acostumbrados a tener trabajos, a tener un montón de actividades. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Hoy lo estaba pensando. Y la radio ha estado en momentos donde, bueno, han habido guarimbas, han habido elecciones, han habido de todo, apagones. Y la radio siempre está ahí y la idea es poderlos acompañar. Sí, la radio por tradición, por historia, siempre ha estado en momentos muy buenos, momentos muy malos. Porque, bueno, es un medio muy fuerte, es un medio que está muy de la mano con la gente. Es muy natural en comparación quizá con otros medios que son un poquito más rígidos y que tienen otras características y que pueden ir hoy en la actualidad con la tecnología de la mano. Hoy la radio es un medio que puede ir súper bien con las redes sociales y hacen, digamos, una buena simbiosis o la radio puede utilizar al medio digital como un instrumento o viceversa, incluso. Total, además que no sé si a ti te parece, pero por lo menos en la mega, cada vez que han habido como este tipo de coyunturas y momentos como muy locos, todos nos hemos conocido mucho más, hemos podido compartir todos con todos, aunque eso sonó muy raro, pero la verdad es que todos nos distribuimos en los programas y la idea es esa, poder llegar a sus casas. Sí, bueno, en este caso, con el tema de la cuarentena, en la mega seguimos trabajando, obviamente cuidando mucho los detalles para evitar la propagación de este terrible COVID-19. La verdad es que tratamos de hacerlo de la manera más simpática, pero con muchísima responsabilidad desde la mañana tempranito con los hermanos de La Espuma y Humberto Turineses, pues al mediodía con nosotros, al comienzo de mediodía y al mediodía con nosotros. Cinco minutos más. Cinco minutos más, por supuesto. Yo me equivoqué diciendo los horarios, yo estoy como loco. O también con... Sí, no importa, ese es el encierro, Ale, el encierro. Pero bueno, también está Yo Soy Mega, comienzan también las sesiones de data, también está Marco 77 en el Instagram, cubriendo muchas cosas. Y bueno, la verdad es que la idea es poder compartir con todas las personas, hacer la cuarentena más llevadera, porque la mejor manera es mantener en casa, estar en casa. Sí, igual... Es decir, porque si no, nos vamos a estar arriesgando. Así es, así es, y salir solamente de lo necesario para poder ir al automercado, a la farmacia, a buscar comida en casa de algún familiar. No todos sabemos cocinar también, y entonces tenemos que acudir a familiares nuestros que nos apoyan en ese tema culinario, y entonces te envían ya cierta comida ya lista. Pues eso ayuda mucho. Oye, la indirecta de Alejandro en las redes. Mira, ¿sabes qué me da demasiada risa? Estas transmisiones, que nada más hay que escucharnos la voz para poder realmente saber cuándo viene el otro, y así, y vamos. Siento que es como en esas primeras citas, que estás haciendo algo. Sí, sí, sí. Estoy robotina, soy robotina. No, tú no, 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 yo, no eres tú, soy yo. No, sí, hemos estado en varios momentos como robotino y robotina, pero bueno, se ha cumplido, se ha cumplido. Lo que quiero que sepan es que todo dependerá de la calidad del internet, porque las ganas las tenemos, y bueno, el impulso obviamente de la mega y de todos los locutores que allí trabajamos. Así que, bueno, les invitamos a que estén muy pendientes a través del hashtag la mega en casa, arroba la mega 107, arroba magadilo y arroba alejandro con Instagram. Y bueno, vamos a estar lanzando varias recomendaciones por ahí. Sabes que se estrenó La Casa de Papel este fin de semana, pasado, y yo la voy a ver porque, bueno, yo soy amante de esta serie, yo sé que tú no ves series, películas, pero tú la tienes que ver, Alejandro, tienes que hacer una fuerza. Esa gente está encerrada en un banco, ya verá nosotros, estamos encerrados en la casa. Bueno, yo, o sea, yo esa no la he visto y estoy seguro que la voy a ver como en 10 años o 5 años, y va a ser brutal verla, pero no sé por qué a mí me pasa eso, y con la otra serie esta que todo el mundo estaba como loco, tú hablabas de esa serie todo el día, la de los dragones y la jevita esta muy blanquita. Game of Thrones. Esa, mi serie, una locura, pero yo nunca la vi. Game of Thrones, bueno, sí. Bueno, está bien que no la hayas visto, hay gente que no la oye. Hay gente que o les gusta mucho, o qué, bueno, pero hay gente que o quiere algo o la odia por completo. Eso ha pasado con Game of Thrones, con La Casa de Papel, hasta con Friends, no todo el mundo quiere esa serie. Mira, yo vi Friends, por ejemplo. Yo vi Friends. ¡Qué gallo eres, Alejandro! Yo vi Friends, vi The Walking Dead, me encantó, vi Lost, vi, a ver, así con otra, Stranger Things, me encanta, me gustó mucho, pero ya la última temporada me pareció aburridísima, eso es lo que me pasa a mí con la serie, es que mi expectativa siempre está demasiado arriba, y además te hacen esperar, y entonces además que te hacen esperar, entonces cuando ves el capítulo te voltean y te ves y que, en verdad yo esperé tanto para esto, para esto, no, y me dan como unos ataques horribles, y me cuesta, realmente me cuesta mucho, prefiero escuchar música. Bueno, la verdad, no sé si sigues aquí, soy yo, estoy como robotina, ya. Somos los dos. Mira, vamos a escuchar música, Maga, vamos a escuchar música, ya volvemos. Por favor. ¿Por dónde? Por la mega. Donde sea. Yeah, chao.